Hoy sí, Dios mío, voy decidido. Hoy sí le digo que estoy enamorado y que quiero todo con ella. Diosito, Diosito, ayúdame, ayúdame. Hola. Hola. Es que llevamos rato saliendo, ¿no? Y quería proponerte si querés tener una relación se haría conmigo. Sí, mira, a mí me gustas y me encantaría, pero... hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? No hay falla, decímelo. Yo estoy dispuesto a estar con vos, sea lo que sea. ¿De verdad? Sí, de verdad. Niño, venga. No, 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 no. ¿Cómo me pones en esta situación tan difícil? Esto está más difícil que un problema de álgebra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta chavala está súper buenísima, pero tiene tres chihuines. Pero es que está súper linda, Dios mío. Este la indicada, este la indicada. Pero estoy palmado, no tengo pegue. ¿Y de dónde alimento estas cuatro bocas? Y lo peor, este gordito debe comer doble. Dios mío, Dios mío, ¿qué hago? Es una situación difícil, pero tengo que tomar una decisión. Adiós, amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Ven y sin marcha atrás porque sería tonta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.